Buenos días, buenas tardes y buenas noches Hablemos de Year Zero, el esperado primer álbum de estudio de Shami que finalmente está entre nosotros Lo sé, llegué tarde, 100% consciente de eso Pero vamos a ir de una vez con todo esto Con más de 16 canciones, el álbum debut sigue la evolución de Shami como artista y su viaje musical Más que nada es un gran homenaje al House y la electrónica francesa en sus distintas fases Lanzados consecutivamente con el anuncio del álbum el 25 de febrero de este año 2020 Ghosts y Proud fueron los dos primeros sencillos extraídos de Year Zero La primera trae de vuelta el sonido característico del amado Shami con su ritmo percusivo y su elegente línea de bajo con una visión mucho más actual Mientras que Proud es mucho más compatible con el público mainstream Y luego el 27 de mayo, Born Again y Buenos Aires salieron como un extender play de dos canciones antes del lanzamiento completo del proyecto Y sí, están entre los mejores tracks que uno pudiese conseguir en el mismo Si te encantan los drops impulsados por sus bajos y los ritmos percusivos con velocidad Born Again es la canción para ti Una voz fegadiza y eufórica sobre la instrumental fluye a través del profundo ritmo que produjo Shami Y en un giro totalmente diferente Buenos Aires presenta buenas vibras ¿Entendieron el chiste? Buenas vibras... Ok House, presenta buenas vibras House que recuerda los mejores momentos de la electrónica europea Muy curioso tomando consideración que la canción se llama Buenos Aires, lo sé Pero dejando los primeros sencillos de Year Zero a un lado y enfocándonos en el proyecto en su totalidad Es fácil ver que este representa un momento brillante en su carrera Lanzado a través de Confession con una duración aproximada de 60 minutos El álbum se mantiene movido, interesante y mágico de principio a fin con sus 16 canciones Si buscas emoción, canciones como Heartless con Chance dan en el clavo Pero si te interesa mucho más algo fuerte y energético Déjame decirte que Monseñor con Tony Romera me sorprendió bastante Y no creas que por ser un gran homenaje al House no conseguirás tracks que van mucho más allá de eso Sea en su velocidad o sea en los ritmos Todos están sobre el promedio y ninguno sigue un camino demasiado lineal Me atrevo a decir que este álbum es lo mejor que podrás conseguir por parte de Shami en su discografía Para el momento en que grabo este vídeo el álbum ya lleva más de un mes en el mercado Ustedes lo saben y no lo he ido para nada mal Excepto por la falta de EA Support por ámbitos de la industria Porque no todas las canciones van a ser compatibles con los shows de los DJs Antes la música de Shami era mucho más orientada a eso Ahorita está yendo por distintos lados Y creo que le ha ido bien en ese aspecto porque de repente cierra algunas puertas Pero abre puertas a algo mucho más grande Por ejemplo este año trabajo en el álbum Cromática de Lady Gaga y eso dice mucho Y sí, Shami se ubica en el puesto número 83 del Top 101 Productores del 2020 Y no me extrañaría que entre en el 2021 al Top 50 o algo por el estilo a consecuencia de este gran proyecto Pero eso obviamente no queda en manos suyas Queda en manos de los otros DJs Ahora no lo he escuchado tanto como me gustaría Por más que sea algo brillante e histórico en su carrera no le veo demasiado replay value Pero eso ya es cosa mía Así que cuéntame abajo en los comentarios Si te gusta el álbum, no te gusta ¿Cuáles son tus tracks favoritos? Te estaré leyendo como siempre Y de repente no entré tan a detalle con cada canción Pero es que al tener varias que puede que se parezcan entre sí Mi opinión también iba a ser muy parecida entre ellas Y no quiero quitarles acá unos 10 minutos hablando De prácticamente los mismos detalles de elegancia, producción o de repente ideas por canción Si no han escuchado el proyecto, recomiendo que lo hagan Y espero verlos por acá o por mi canal secundario que está abajo en la descripción Nos veremos Goodbye Bye